Y al estar aquí delante de ti te adoraré Si te quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Y al estar aquí delante de ti te adoraré Buscado ante ti mi corazón Te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Santo, 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 santo Otra vez la iglesia, cante Tierra tus ojos, declara con tus fuerzas Su fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nada es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Santo, 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 santo Él es grande y tan poderoso y está arriba en los cielos Vestido de gloria y majestad Rey de reyes, Señor de señores Único, digno, de adverso No hay otro igual No hay gobierno Principado Potestades Mi dominio Mi Dios Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Y ahora, mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos Solo estamos En ese momento Es como el momento de Abraham Es como el momento de Abraham Una promesa En el corazón Mirar Mirar la realidad Y ver lo imposible Pero aún así Levantar un altar En medio a lo que dice la gente A las dudas A su vejez El cansancio El cansancio Seguir caminando Ver la promesa De lejos Saber que es imposible Y aún así Levantar un altar De adoración a Dios Porque ese hombre Reconocido Donde hay la presencia Hay cumplimiento de promesas Donde hay la presencia Hay luz Donde hay la presencia Hay vida Donde hay la presencia Hay victoria Donde hay la presencia Hay profesión Donde hay la presencia Hay puertas abiertas Donde hay la presencia El imposible no existe Porque donde Dios está Todo es posible Levanta un altar En esa tarde Levanta sus manos Levanta sus manos Yo no sé cuál es el dolor Que tú sientes Adelante de la promesa De lo que tú estás viviendo Yo quiero decirte algo El Dios de la promesa Desea estar contigo Y que la presencia Se manifieste Porque donde hay la presencia Del Espíritu Santo Hay todo Y ese es el momento Levanta sus brazos Levanta sus brazos Queremos tu presencia Espíritu Santo No sabemos vivir sin Su presencia Espíritu Santo El Dios de Dios Que amamos Señor Ese es nuestro momento Levantamos un altar Aún en el medio Levantamos un altar Con el medio Y mi corazón Levanta sus manos Levanta sus manos Levanta sus manos Y en el medio Solo tú Solo estamos tú Y yo Solo estamos tú Y yo Y yo Solo estamos tú Y yo Hay momentos Hay momentos que No deberían terminar Hay segundos que Tendría que ser terminar Con el medio Levanta sus manos Levanta sus manos Levanta sus manos Levanta sus manos Te adoro Te adoro mi Señor No hay nada Redenosa Santo Dios Y solo estamos tú Y yo Este es el lugar Más precioso Señor Y solo estamos tú Y yo Levanta sus manos Levanta sus manos Señor Se acaban las palabras Y solo me quedan almas Para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada Redenosa Y solo estamos tú Y yo Y yo Solo estamos tú Y yo Solo la iglesia Deja de la iglesia Deja de la iglesia Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor Y yo Deja de la iglesia Te adoro mi Señor Deja de la iglesia Y yo Solo estamos tú Y yo Solo estamos tú Solo estamos tú Y yo Y yo Solo estamos tú Y yo Cuando tú estás Eres diferente Cuando tu espíritu está El mismo espíritu que al principio estaba Paraba sobre la faz de las aguas Está aquí El poder del Señor está aquí Y cambia el ambiente Cambia mi corazón La atmósfera de mi interior Me ha transformado cuando tú estás La atmósfera también está Tu espíritu está aquí Es evidente tú Tu espíritu está Aquí Es evidente tú Que alegria Tu espíritu está Aquí Llenas este lugar Derramando tu amor Tu amor Me fue Me fue He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me fue Tu espíritu está Aquí Es evidente tú Es evidente tú Le he venido por ti He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Tu amor Me fue Me fue Me fue Me fue Me fue Él Me fue 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 Que sea tu voluntad en el cielo Que sea tu poder, me sienta hoy Venga tu reino Que sea tu voluntad en el cielo Que sea tu voluntad en el cielo Que sea tu voluntad en el cielo Milagros pueden suceder Tu espíritu está aquí Es evidente tu poder Tu espíritu está aquí Milagros pueden suceder Tu espíritu está aquí 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 Aquí estás orando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanjando mi corazón Te adoraré 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 Los sentimientos míos, así eres tú 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 Aleluya El Señor estaba hablando conmigo en esa palabra Y sentí fuerte compartir con ustedes Sale El padre de Saúl, el papá de Saúl Quis Pierde sus burros y sale Que huyen Y el papá de Saúl dice que Saúl vaya atrás de ellos Era una pérdida Habían perdido dinero La familia había perdido dinero Y el hijo fue atrás Pasó por una ciudad No estaban Pasó por otra ciudad Buscando no estaban Y otra ciudad no estaban Y otra ciudad no estaban Hasta que el servidor que estaba con él Dice mira Aquí cerca hay un profeta Un hombre de Dios Y todo lo que él dice su ser Saúl no sabía Que atrás de esa pérdida Estaba la moción Que lo iba a llevar a gobernar Toda la nación Él estaba buscando Los burros Dios lo estaba buscando A él Él estaba buscando Lo que había perdido Dios estaba buscando Un rey para la nación Y quiero decirte En el nombre de Jesús El Señor me ha hablado mucho En esa palabra Detrás de las pérdidas Quizás tú estás buscando Lo que tú perdiste Pero el Señor Te está buscando a ti Y mientras tú estás Buscando las cosas Eso es un encuentro Del Señor contigo Para hacer cosas extraordinarias Que tú no sabes Que Dios va a hacer Pero él Detrás de ese escenario De lloro El Señor Está haciendo cosas Extraordinarias En su vida Detrás de su pérdida El Señor está haciendo Cosas extraordinarias En su vida Y mientras tú estás buscando Lo que tú perdiste Dios está buscando De a ti Levanten sus manos Aunque no pueda ver Dios está obrando Aunque no pueda ver Dios está trabajando Aunque yo no entienda Dios está moviendo Las aguas Y de repente Algo va a pasar Levanten sus manos En el nombre de Jesús Declare esta palabra Con usted En el nombre de Jesús Dios te está buscando a ti Declara Aunque yo no pueda ver Señor Aleluy 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 Siempre estás Siempre estás Siempre está sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás 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 Así eres tú, amigurador Milagroso, abres camino Tocas promesas, los sentimientos Así eres tú, te he llamado Milagroso, abres camino Tocas promesas, los sentimientos Así eres tú, amigurador Milagroso, abres camino Tocas promesas, los sentimientos Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Así eres tú Están sobradas y venidas Así eres tú 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 Aleluya Aleluya Así eres tú No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Así eres tú 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 Mi esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Abre hoy las aguas, guíame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, reviva al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder, demuestra a ti, Espíritu, ven, derrámate, luna y otra vez. Señor, abre hoy las aguas, guíame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, reviva al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor no fallarás. Tú no eres sin imán, nada debe vendrán, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de promesas, Dios de promesas, Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor no fallarás. Tú no eres sin imán, nada debe vendrán, nada debe vendrán, todo es posible en ti. Cuídame hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, bendito, demuestra tu poder. Demuestra tu poder Yo creo en ti, Señor Demuestra tu poder Abre hoy las almas Cuídame las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Demuestra tu poder Yo creo en ti, Señor Voy a ser que yo creo en ti ¡Gracias! 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 Dice que sí No, no, ni nadie puede decir que no Estamos aquí ¡Gracias! 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 Yo sé que tú Puedes montañas Yo creo en ti Sé que no harás Otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez 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 Yo sé que tú Yo creo en ti Sé que no harás otra vez A mí se va En el respeto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que no harás otra vez A mí se va En el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Sé que no harás otra vez No harás otra vez Sé que no harás otra vez Sé que no harás otra vez Gracias 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 por la victoria y la cruz Gracias Gracias por la vida eterna Gracias Gracias por creer El mismo Espíritu Que resucitó a Jesús Jesucristo de los muertos Ahí lo dice un Espíritu parecido Con el Espíritu Que resucitó a Jesucristo de los muertos Ahí dice el mismo Espíritu Aleluya Aleluya De los muertos Está en ti Va delante de ti El mismo Espíritu Que puso el sueño En el corazón de José Fue el Espíritu Que permitió Que los hermanos Lo vendieran Para los ismailitos Y pensaron Terminaron sus sueños Pero lo vendieron Y los ismailitos Llevaron a José Directo Para el propósito De Dios Porque él tiene sus planes Ningún de sus planes Puede ser frustrado Hasta el enemigo Trabaja para él Él tiene el gobierno De todo Levanta sus manos Y dice gracias Gracias por las pruebas Gracias por los dos momentos Que yo no entiendo Porque yo no entiendo Señor muchas cosas Yo no entiendo Pero seguro Bien seguro Sé que estoy En sus brazos Dios Levanta sus brazos Y dice Todo está bien El mismo Espíritu Que resucitó a Cristo Que resucitó a Jesús Está en mí Él obra en mí Que opere en mí A través de mí Oh, en mi vida Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Yo no era un merecedor Mi familia no merecía Pero vino La gracia Sin Cristo Vino la gracia Recibo la gracia La gracia La gracia Aquí para levantar sus dos brazos Recibe sanidad ahora Por ese Espíritu Recibe liberación ahora Por ese Espíritu Declare que las puertas están abiertas Por ese Espíritu Su Hijo Su Hijo está liberado Por ese Espíritu Su familia Pertenece a Cristo Por causa de ese Espíritu Que está sobre nosotros Que está en nosotros Dile gracias Cambia su oración Dile gracias No pide Dile gracias Porque yo sé Que mi camino está abierto Y tú estás conmigo No afuera Influenciándome Pero adentro mío Dirigiendo mis pasos Me he tomado en tus brazos Gracias Gracias Me he tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que sé que yo por mí Solo puedo darme ahora Mi canción Yo te doy gracias 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 Mi Señor Jesús Su dedo Y gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús Levanta sus brazos Gracias Gracias por la victoria Gracias 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 Todo está bien Porque le hiciste la cruz Y en la cruz Le hiciste Tu vida Y entregaste Todo allí Tu vida eterna Regalaste Al morir Entra Entra en la presencia Pero es libre Por tu sangre Te encuentro Entra Ante el trono celestial Puedo entrar Confiadamente Ante ti Levanta tus brazos Declar fuerte En el nombre de Jesús Gracias Señor Yo te doy Gracias 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 Mi Señor Jesús Yo te doy Gracias 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 Señor Gracias Señor Jesús 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 Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús La iglesia dice fuerte Yo te doy gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Señor, por nosotros, gracias Yo te doy gracias Aleluya Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús, Señor Yo te doy gracias Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor No soy órfano Dios me ama Su amor es tan grande Incondicional Santo, santo Que siempre está con Sus brazos abiertos A mí A mí Aún Aún siendo así Pobre pecador Dios Disfruta 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 Si soy débil, no importa, no importa Si estoy débil, si yo estoy caído Él no me dejará de amar Nunca, 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 nunca Sin su amor, sin su amor Sin su perdón No sé qué sería de mí Dios me ha buscado Que entregó a su Hijo Para morir en mi lugar ¡De muchos manos, Jesús! Dios me amará Y su amor es tan grande Sin condicional Dios me ama Y siempre está con sus brazos Abiertos a mí Dios me ama Y su amor es tan grande Incondicional Y en condición Dios me ama Y siempre está con sus brazos Abiertos a mí Dios me ama Y siempre está con sus brazos Sus brazos Mierda 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 El piso conocido tú Y en la zona de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu belleza Me ha sostenido Me ha sostenido El piso conocido tú Y en la zona de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu belleza Me ha sostenido Por tu belleza Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Como vienes noches en cielo Y en la zona de tus alas Como vienes corredores El piso conocido El fuego Mi alma está pegada a ti Y en la zona de tus alas Mi alma está pegada a ti Y en la zona de tus alas Su cuerpo en la cruz Su sangre derramó El peso del pecado sobre él Al fin él se ospira El cielo lo ignora El hijo descendió en tinieblas La guerra nació La muerte derrotó El infierno fue al fin vencido Por detrás de ese escenario de derrota Mientras burlaban de él Mientras escanecía y decían Mira ese es uno más que está ahí Y dice que es y no es Donde nadie podía ver Jesús estaba obrando En ese tiempo bajó al infierno Tomó las llaves del infierno y de la muerte de las manos de Satanás En ese tiempo mientras burlaban de él Mientras nadie podía ver Él estaba haciendo la obra más poderosa De todas las obras En el primer día de la semana Luego en la madrugada Las mujeres fueron ahí Al sepulcro Llevaran especies aromáticas que habían preparado En sus mentes naturales Y cuando llegan Encuentran Removida la piedra Aleluya Y cuando entran No encuentran el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Y se quedaron perplejas Así que ¿Qué quiere ser eso? ¿Dónde está? Y dos varones Aleluya 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 Dos varones Con versos resplandecientes Dijeron así ¿Por qué ustedes buscan Entre los muertos El que vive? Él no está aquí Él resucitó Y quiero decir que El mismo poder Que resucitó a Jesucristo De los muertos Es el poder que está ahí en su casa Es el poder que está sobre su vida Quizás tú estás diciendo El Señor me dejó No veo nada No veo Dios hacer nada Puede ser que tú no puedas ver Pero Mientras Estás viviendo esa situación Dios está obrando en un lugar Donde nadie puede ver Y pronto Se va a manifestar Con poder y gloria Él va a hacer un milagro en su vida El poder de resurrección Que está sobre Cristo Está sobre ti Sobre tu casa Sobre su familia Su hijo Va a volver A la casa del Señor Porque el poder de Dios Está sobre ti Su casa será restaurada Su familia Él puede sanar Si Él puede sanar Su familia hoy No es imposible No es imposible Esas veces ¿Cómo? Esas mujeres pensaron ¿Cómo? Él resucitó El poder de Él está en ti No importa ¿Cómo? No importa si no puedes ver Dios Es poderoso Y por causa de Cristo Estamos aquí Y vamos a celebrar Nuestra victoria Sobre ti Y sobre tu casa Hay sanidad Sobre ti Y sobre su casa Hay cura Sobre ti Y sobre tu familia Hay liberación poderosa Por causa de Cristo Porque Él no está muerto Él vive Él vive Él vive Él resucitó La muerte de Cristo Su poder de Cristo Siempre vencerá Jesús resucitó La muerte de Cristo Ganando la victoria Por siempre Por siempre La gloria es Por siempre Santado es Por siempre El Espíritu Vivo está Vivo está Vivo está Por siempre La gloria es La gloria es Por siempre Vivo está Vivo está Vivo está Vivo está En mi corazón Hay una canción Que Dios Que le muestra Mi paso Para la gloria es Para la gloria es Para la gloria es Que le muestra Mi paso En la mesa Para mi rey Y mi Señor Para mi rey Y mi Señor Para mi rey En la gloria es Que le muestra En la gloria es Que le muestra En la gloria es Mi Señor Que en mi corazón Que en mi corazón Hay una canción Para la gloria es Aleluya Que le muestra Para mi rey Una generación Una generación De apasionados Cielos del Espíritu Santo Se levanta En la mesa De morada Señor Para mi rey Una generación De creyentes Y si me Una generación De hombres Y mujeres Llenos Del poder Del Espíritu Para el que Cielos del Espíritu Que sabe Por las calles Que cuando la palabra Vida Era lo que De Cristo En mi corazón Hay una canción Una iglesia Llenos Cielos del Espíritu Y vida De Dios Quiero muestra Mi corazón Con familias Que no tienen Ventanas cerradas Para Él Nada Para mi rey Con las calles De mi vida Te sentenense Y tu santo Porque la vida No es mía Te pertenece Porque compraste Con el sueño En el que Me amó Que hermoso Corazón Hermoso 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 Eres Miseron Hermoso Eres Tú Amado Mío Tú Bebes la Fuente Es Arruente Hermoso 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 Señor Mi Señor Mi Señor Hermoso Hermoso Eres Tú Amado Mío Tú 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 Es la fuente De mi vida Hermoso 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 Quiero 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 Conocerte Cada día Y Amar Y A ti Estar En tu Presencia Y Y Y Oh 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 Gloria Gloria Oh Dios Rebe la Luz Deseamos Tu presencia Jesús 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 Aunque Estás Sentado En el Trono Al Que Vive Para Siempre Y Siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Estamos aquí Dios, te queremos más, quiero conocerte cada día más a ti. Estar en tu presencia y adorar, revelanos tu gloria, deseamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, Jesús, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria Levantemos nuestras vidas Señor En adoración al único Al que está sentado en el trono Porque Dios lo exaltó sobremanera Y le dio el nombre que está por arriba De todos los nombres de nosotros Te adoramos, nos postramos adelante de ti Y decimos Santo, 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 Santo Santo eres tú Santo eres tú Señor Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Fuego del Espíritu, Aleluya Santo, 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 Santo Digno, 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 digno Digno, Santo, poderoso Que amamos Señor, gracias Padre Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono De su vida, al que vive para siempre y siempre Sea la honra, sea la honra mi amor Sea la honra, sea la honra mi amor Vamos a contar una vez más, una vez más Al que está sentado en el trono Nuestro amor, al que vive para siempre y siempre Sea la honra, sea la honra mi amor Sea la honra, sea la honra mi amor Recibe 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 Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Si en este lugar con tu presencia Veas descender su poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Lo que harás en nosotros En mí Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Si en este lugar con tu presencia Veas descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria A Factory Lecisa Creí-me en ti No tenemos otro Creí-me en ti Creo en ti Enloquearás Enloquearás Creo en ti Jesús Lindo Enloquearás Enloquearás Nuestra fe está en ti No tenemos otro No sabemos otro camino Jesús No sabemos otro camino Creo en ti Creo en ti Creo en ti No tenemos otro camino No tenemos otro camino Señor Dios poderoso Señor 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 Amén. No importa nada, no importa quién es tigre de gloria, levantamos nuestras manos a ti, recibimos poder, desciende el cielo, nuestro corazón no sabe vivir, si tú no estás en él. Jesús, Señor, mi Salvador, rey, rey, señores, señores, te damos la honra y la gloria por siempre, también. Le golpea sus manos ahí en su casa y dice, recibe toda la honra, recibe, recibe. Y mientras cantamos, jura de Dios, sanidad, ven sobre su vida. Te damos toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aquí hay un poema que se levanta para adorar a Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Cantemos todos, cantemos todos, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. 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 que eres digno de adorar te amamos la gloria te adoramos con nuestras voces ensanchados Oh, recibe, recibe, te damos, gloria, gloria, te adoramos, oh, te adoramos. Exaltamos para siempre, te damos, gloria, te adoramos, oh, eres digno. Oh, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, creo en ti, Jesús. Y lo que harás, oh, lo que harás en mi vida y en cada situación yo creo en ti. Jesús, mi fe está en ti, oh, rendidos somos hoy. Amén. 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 Soy y vivirás Orónate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Orónate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Tu nombre es el vencedor 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 El vencedor es el vencedor El vencedor es el vencedor Gracias, 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 gracias Gracias Señor, gracias Cómo podemos agradecer A ese amor tan maravilloso Con todo nuestro corazón Con toda nuestra vida Levantamos un altar de adoración Al único Rey de adoración Al único Rey de reyes Señor de los señores Aquel que está sentado Con todo nuestro corazón Al único Rey de adoración Con todo nuestro corazón Te agradezco Con todo nuestro corazón Te agradezco Con todo mi corazón Te agradezco Con todo mi corazón Te agradezco Y viniste a morir en mi lugar Padeciste por mis culpas Sufriste por amor Cómo agradecerte No hay cómo agradecerte No hay cómo agradecerte Jesús Levanta sus manos Él está aquí Para recibir ese canto Esa expresión de amor Porque Él murió por nosotros Dio su vida Y hoy tenemos vida en Él Cante conmigo Con todo mi corazón Con todo mi corazón Te agradezco Con todo mi corazón Te agradezco Y viniste a morir en mi lugar Padeciste por mis culpas Sufriste por amor Cómo agradezco Cómo agradecerte a ti No hay cómo agradecerte a ti Cómo agradecerte a ti Jesús Con todo mi corazón te agradezco Con todo mi corazón te agradezco Te gasté tu trono de gloria y viniste a morir en mi lugar Padeciste por mis culpas, sufriste por amor Cómo agradecerte a ti, no hay cómo agradecerte Dios Cómo agradecerte Jesús, gracias porque estábamos muertos Señor en nuestros pecados Y pronto ese amor tan grande nos abrazó Nos sentimos amados, cuidados Señor Gracias Señor por esa casa, gracias Señor por ese servicio Gracias Señor porque la sangre poderosa de Cristo Salvó nuestras familias Hoy tenemos el poder de sermos hechos hijos de Dios Somos verdaderos hijos Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Por causa de Cristo, por causa del amor de Cristo Aplauda el nombre del Señor ahí en su casa Glorifique el único por Él, por causa de Él, por su muerte y resurrección Tenemos vida abundante y la eternidad, la eternidad Vamos a vivir con Él la eternidad, gracias a Jesús Con todo mi corazón te agradezco Con todo mi corazón te agradezco Dejaste tu trono de gloria y viniste aquí a morir en mi lugar A decirte por mis culpas, sufriste por amor ¿Cómo agradecerte a ti? No, cómo agradecerte a ti Cómo agradecerte a ti Santo, 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 Santo Santo, Jesús, Hijo de Dios Gracias, gracias, gracias No hay lugar en mi casa si quieres venir Solo mire el desorden de mi corazón Ya hace rato que también no vivo más en mí entonces vi que tocabas la puerta y quise abrir no hay ningún incómodo yo necesito llegar porque es tan grande el vacío de mi corazón ven a vivir ven y cambia lo que quieras ven a hacer lo que nadie dice por mí traiga todo lo que es tu y no hay lugar que yo sea Dios tu casa tu altar yo quiero ser tu hijo tu amigo la casa es tuya puedes entrar abro la puerta para recibirte y cada espacio y cada espacio vacío puedes llenar con lo que tienes de mejor yo quiero ser amigo tuyo yo quiero ser tu lugar vive en mí vive en mi padre no hay ningún incómodo yo necesito de alguien que es tan grande el vacío de mi corazón ven a vivir pero cambia lo que quieras ven a hacer lo que nadie dice por mí y traiga todo traiga todo lo que es tuyo hay lugar y no sea Dios tu casa tu altar yo quiero ser tu hijo tu amigo tu amigo la casa tuya puedes entrar abro la puerta para recibirte y cada espacio vacío puede llenar con lo que tienes de mejor yo quiero ser amigo tuyo yo quiero ser tu lugar yo quiero ser tu hijo tu amigo la casa es tuya puedes entrar abro la puerta para recibirte y cada espacio vacío puedes llenar con lo que tienes de mejor yo quiero ser amigo tuyo yo quiero ser tu lugar vive en mí vive en mí vive en mí nada es como tú nadie más llena de ser como tú ánima llena ¡Suscríbete al canal! 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 Que tú hagas aquí Señor ilérico Te esperamos Que tú hagas aquí Lo que hiciste allí Que tú hagas en mí Lo que hiciste en ellos En estos dos Que tú hagas aquí Lo que hiciste Allí Vamos, levanta su corazón Canten conmigo, canten, canten, canten De nada más Ven y soplar Ven y soplar Más, 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 más Queremos Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más Más, más, más De tú, de espíritu Como dice yo quiero más Señor Tú no quiero ser igual Más, 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 más Más, más, más Más, más, más Más, 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 más Más, más, más Más, más, más De tu espíritu Más, más Más, más, más Yo sé vivir sin mis sueños Yo puedo seguir adelante sin él Yo no sé vivir sin mi voz Son mis amigos sin dinero alguno Más sin mí, Señor No sé No quites de mí tu espíritu solo Mi mayor riqueza es sentirte aquí Tú eres mi futuro El pasado se acabó Tú eres mi mejor presente No quites de mí tu espíritu solo Yo no sé Yo no sé Yo no sé vivir sin Jesús Tampoco quiero aprender Yo no sé, Fícero Yo no sé vivir sin Jesús Tampoco quiero aprender Yo no sé Yo sé que viviré Soy heredero de victoria Yo sé que habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo camine por él Valle de sombra y de muerte Yo no temeré Yo no temeré Desierto Lugar de luchas y dificultades Y el adversario oportunista Venía a decirme que Pero no puede con el poder de Dios Estoy bajo una promesa Habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza no puede ser Que frustrada Yo sé que viviré Para testificar El milagro que Dios va a ser en el ser Ven, 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 ven Y todos sabrán que ven, ven, ven Así como Jesús ven, yo soy Ven, 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 ven Y todos sabrán que ven, 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 ven Yo sé que viviré Para testificar En el milagro que Dios va a ser en el ser Ven, 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 ven Y todos sabrán que ven, ven Así como Jesús Los herederos de victoria Levanten sus brazos Y reciban El poder de la resurrección Del Señor Jesús Aleluya 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 Ven, sí, todos hablan que ven, sí, así como Jesús venció, soy heredero de mi gloria. Yo sé que viviré para precipitar el mirarlo bien, Dios va a ser el que se crece. Ven, sí, todos hablan que ven, sí, así como Jesús venció, heredero de mi gloria. Yo sé que viviré para precipitar el mirarlo bien, Dios va a ser el que se crece. ¿Se recuerdan de la vuelta de la victoria? Ven, sí, y todos me quedaron una vuelta, así como en el bailecito. Adelante de las tinieblas, de las tempestades, hay que bailar. La victoria es nuestra, por la sangre de Jesús. Y no hay nada que nos puede robar lo que Dios habló, que Él iba a ser, Él lo hará. Cuando está conmigo aquí, dice amén. La vuelta de la victoria, así entonces, el ensayo. Primero, el movimiento así es ese, mira. Vamos a leer, lleno del Espíritu Santo. Ven, sí, y todos, vamos. Y todos hablan que ven, sí, así como Jesús venció, heredero de mi gloria. La última vez, la última vez, ven, sí. Tú, ven, sí, y todos hablan que ven, sí. Así como Jesús venció, soy. ¿Quién eres tú? Soy. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Él, él para el mundo, es Cristo. ¿Quién eres tú? Soy, él, él para el mundo, heredero de mi gloria. Aleluya.